Virgo, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que vende este video fue el momento que fuiste guiada, que fuiste guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a mirar en este mismo instante cómo está esa energía angelical, ese mensaje de los ángeles para ustedes, a los pertenecientes a este maravilloso signo de Virgo, y dice, La felicidad puede estar en las pequeñas cosas que te da la vida, ese es el mensaje de los ángeles para ustedes, pertenecientes a este maravilloso signo de Virgo, va uno rápidamente a medir tu energía a través del tarot egipcio, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura, no sin antes también dejarte saber que cuento con lectura personalizada, si estás interesada, si estás interesado en una lectura, me puedes contactar de manera directa a mi WhatsApp, más 57-318-809-3445, que de manera personal te estaré dando el valor de la consulta. Bien, para algunos pertenecientes a este maravilloso signo de Virgo, en la energía del amor, en este mismo instante, están pasando como por una situación que está tratando de equilibrar y hacer un balance, no solamente en la parte sentimental, sino algunos planes, proyectos y propósitos por lo que están pasando allí. Esa línea media de confusión en la que tenían, no solamente en la parte sentimental, sino en la parte laboral y familiar, está tomando un sincretismo poco a poco, pero de una manera segura hacia lo que quieren ver. ¿Por qué? Porque si bien en este mismo momento estás siendo, o estás pasando, o sanando, o cerrando un ciclo, que a nivel sentimental en su momento fue tóxico, porque diste todo por el todo, porque fuiste una persona que realmente luchó, y hasta tal punto de meter la cabeza debajo de los pies de la otra persona, y a pesar de todas esas situaciones que en su momento pasaste, que fueron bastante tóxicas, duras, dolorosas, que personas que estaban a tu alrededor te hacían ver que estabas dentro de un marco de relación de indiferencia, de un marco de relación tóxica, donde esa persona generó muchos ciclos permisivos, donde esa otra persona hizo contigo lo que quiso, tanto así que mostraba un marco de indiferencia dentro del marco de relación pareja, sobre todas estas vicisitudes que tú viviste, vicisitudes que tú viviste, te vistes obligada, te vistes obligado a tomar una decisión, una decisión que si bien pesó mucho, y que generó, digamos que ciertos aspectos de tristeza en tu corazón, gracias a esas personas que te consideraban, y de una manera puntual y objetiva, saliste adelante, saliste de ese túnel al que no le encontrabas, digamos que como esa luz al final, y de esta manera, al pasar el tiempo, y al ir sanando muchas cosas a nivel sentimental, a través de la espiritualidad, personas que realmente aportaron mucho en tu vida cuando estuviste dentro de ese marco, digamos que de presión, de esa fractura de alma, de esa situación, y a veces por querer devolver el tiempo, y pensar que las cosas fueran diferentes, en contrarreloj de todas esas cosas, esa decisión que tomaste fue la más asertiva, ¿por qué? porque en este mismo momento, esa otra persona, que tal vez, a través de terceras o cuartas personas, hayas escuchado por ahí, o tal vez no, esa otra persona en este mismo instante, le duele ese distanciamiento, ¿por qué? porque en el paso desacertado que dio hacia otra relación pareja, se ha dado cuenta que esa otra persona, no ha dado el todo por el todo, como tú lo diste en ese momento, como tú fuiste franca o franco dentro de ese marco de relación, donde te desvivías por querer llegar a ese objetivo puntual, con esa otra persona, pero que desafortunadamente, lo que hizo fue aprovecharse, lo que hizo fue sacar beneficio propio, y lo que hizo fue, de alguna manera, burlar, y ser deshonesto con el sentimiento, ¿por qué? porque ya era una persona que hace un tiempo atrás venía, dentro de un triángulo sentimental, que tal vez tú, en su momento, no sabías, pero cuando te enteraste fue tan duro, que para algunos pertenecientes prefirieron justificar este hecho, pero de alguna u otra manera, al salir de esa situación que te hizo absolutamente mucho daño, en este mismo momento ya estás en esa línea media, sanando esa situación, sanando y haciendo un balance de tu vida, ¿para qué? para que las cosas empiecen allí a funcionar, de una manera puntual, de una manera directa, dando la oportunidad a ti misma, a ti mismo, oportunidad a tu crecimiento personal, eso es importante, por eso, a través de una línea media, has recibido algunas comunicaciones por parte de esa persona que hizo parte de tu vida de manera tóxica, en donde de alguna manera manifiesta el dolerle, el hecho de haberse apartado, la distancia le duele, entonces, ha tratado de querer, digamos que con esos mensajes, manipular tus sentimientos, pero bien porque en este mismo instante, estás dentro de una decisión firme, una decisión que es bastante puntual, y que no quieres permitir, ya cerraste ese ciclo, manténlo así, ¿por qué? porque no es justo que esa persona nuevamente quiera venir a desestabilizar tu vida, a desestabilizar todo ese trabajo que tú hiciste para poder salir adelante de esa toxicidad, entonces trata de mantener ese ciclo cerrado, trata de mantener ese crecimiento espiritual en ti, invertir tiempo en ti, así como lo estás haciendo, porque si bien ha manifestado en algunos momentos que la distancia le duele y quiere retornar, quiere retornar es para confundirte, quiere retornar es simple y llanamente para tenerte ahí nuevamente y sacar beneficio y estar como en una zona de confort, zona de confort que en este mismo instante al paso desacertado que dio en su vida y con quien se fue, no lo está pasando bien, ¿por qué? porque hay situaciones en las que de alguna manera esa relación o esa tranquilidad que quisiera tener dentro de ese paso desacertado que dio, no la tiene inconvenientes a su alrededor, situaciones que tienen que ver también con temas de la salud de esa persona de la noche a la mañana, todas esas situaciones están allí generando como esa factura de cobro en la forma muy vil en que se portó contigo cuando realmente tú estabas allí, digamos que entregando el todo por el todo para que las cosas allí se dieran de una forma puntual, por eso en este mismo instante al haber cerrado todo ese ciclo y no alegrarte el corazón de lo que está pasando pero sí sentir esa satisfacción que esa tarea la hiciste es bien de no permitir que esa persona llegue a tu vida, es donde en este mismo instante has encontrado ese balance, te recuerdo que si te gusta esta lectura suscríbete, activa la campanita, apóyame con un like o un comentario que te lo estaré respondiendo, no sin antes dejarte saber también que cuento con lecturas personalizadas a través de mi whatsapp de manera directa más 57-318-809-3445, de manera personal te doy el valor de la consulta. Continuamos leyendo tu energía, al cerrar tú este ciclo, pertenecientes a este maravilloso signo, es por eso la recompensa que estás viviendo ahora, te estás preocupando por ti, estás mirando de una forma objetiva y diferente la vida, estás mirando cómo en las cosas sencillas está el verdadero amor, cómo hay personas que realmente estuvieron muy puntuales en ese momento de fractura de alma y es lo que tú en este mismo instante agradeces a la vida, bien porque en este mismo instante vas a estar allí o estás, de pronto algunos pertenecientes que han vivido en este marco de situación, en una pausa sentimental, analizando dentro del marco de la introspección, de la espiritualidad, mirando en ser objetivos, en ser acertados, en nuevos pasos a nivel sentimental que dan y que ya soltaron ese pasado triste, cruel y que esa prueba reina ha sido esa manifestación de esa persona de hacerle saber que le duele la distancia y que ustedes en este mismo instante no les ha movido eso el corazón bien, porque eso quiere decir que ese ciclo de vida tóxica con esa persona ya lo cerraron y están preocupándose de una forma objetiva por los nuevos propósitos, nuevos propósitos que están a la vuelta de la esquina para quienes están en la pausa, se están preocupando por ustedes mismos o mismas, es importante que sepan que hacia los próximos días se van a presentar situaciones interesantes e importantes en movimientos de documentos de manera positiva que los van a estar impactando en la parte financiera y también para otros pertenecientes a este signo se van a estar abriendo las puertas hacia ese anhelo del corazón, de cambios, de muchos cambios, esos cambios que hiciste en cerrar ese ciclo son los mismos cambios que han venido de la mano de ese engranaje que se ha dado de manera positiva hacia lo que en este momento estás viviendo porque para algunos pertenecientes a este signo se pueden estar presentando situaciones positivas en viajes, en este mismo momento estás siendo objetiva hacia lo que quieres, entonces hay algunos pertenecientes que al cerrar ese ciclo han visto cómo esa parte económica ha fluido, han visto cómo sienten esa tranquilidad de alma, de espíritu, de ser, de entorno y que realmente están mirando la vida de una forma diferente y eso es bastante positivo, por eso es importante que te mantengas en esa línea de no permitir ese pasado, pese a que a esa persona le duele mucho ese distanciamiento, en este mismo momento estás tú mirando por ti, mirando en tu crecimiento, introspectándote y de esta manera entendiendo que el tiempo perdido que invertiste tú en esa persona más bien lo hubieras invertido en ti mismo, en ti misma y hasta este momento hubieras tenido un constructo totalmente diferente, pero aquí lo importante no es pensar qué pudo haber pasado, aquí lo importante es que tú entraste en ese reconocimiento que no podías seguir allí, cerraste el ciclo, le prestaste esa atención a esos consejos de las personas que te daban, fuiste capaz de nivelar tu energía y salir adelante y en este mismo instante ver los frutos diferentes de la vida, eso es lo importante y felicitaciones para estos pertenecientes a este grupo que estar allí, que ya se sienten que cerraron ese ciclo del pasado y que por ningún momento están permitiendo, ni van a permitir que ese pasado retorne, si te gustó la lectura te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo de manera semanal, también pedirte que me apoyes con un like, con un comentario que te lo estaré respondiendo y contarte que cuento con consultas personalizadas, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp directo, más 57-318-809-3445, de manera personal te doy el valor de la consulta, no siendo más, con amor infinito, para cada uno de ustedes Mario Niño.